con el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Señaló que habrá dos prioridades en materia de política exterior y bueno, dijo que no. En este fin de semana informó que el presidente mexicano el 31 de enero a ese país. Además, se prevé que hoy el mandatario estadounidense firme la orden para la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el cual participan Estados Unidos, México y Canadá. Ante esto, el presidente Peña aseguró que sí irá a una negociación. Dijo, sí, sí vamos a una negociación y para que sea exitosa debemos tener los cinco principios que guiarán la negociación. Estos principios incluyen la soberanía nacional, el respeto al Estado de Derecho, la integración de Norteamérica y la negociación integral. El presidente de México aseguró que con el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, ni confrontación, ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. Y también dijo, si bien México reconoce los derechos de toda nación soberana para garantizar su seguridad, México no cree en los muros. Esto lo afirmó durante un evento en el que reiteró el llamado a la unidad nacional ante las nuevas condiciones en Estados Unidos. Y también el presidente dijo que la protección de los mexicanos dentro y fuera del país será la mayor prioridad para el país. Bueno, aquí debiera ser para el gobierno de México, porque el país somos todos. Y por mucho que sea prioridad para el gobierno de México, la protección de los mexicanos dentro y fuera del país, quien puede brindarla es el gobierno. Esto es lo más sobresaliente de esto que se anunció, que lo daría a conocer con relación a la política exterior que habrá de manejar en adelante con motivo del cambio de gobierno en Estados Unidos de América, nuestro país. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En primer lugar, con este anuncio de que hoy habría de firmar el presidente estadounidense esa intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio, ya Peña Nieto dice que sí, que sí van a negociar. Ojalá y de esto salga algo positivo, aunque la verdad todos coinciden, todos los analistas, sobre todo los de economía, insisten en que la solución está aquí en México, el gobierno y la población. El gobierno facilitando las cosas para que la población tenga trabajo. El gobierno facilitando las cosas para que rinda más el dinero. ¿Cómo? Pues hay, por ejemplo, una petición de uno de los grupos que se dedican a reunir firmas, miles de firmas, haciendo la petición para que el Senado de la República se rebaje mil millones de pesos de su presupuesto. Y esto se aplica en las cosas de beneficio general. Fíjese cuánto manejarán que le piden que se rebaje mil millones de pesos. Los senadores que se gastan millones de pesos en el pago de celulares para sus, pues todos los senadores, para su uso personal, porque no creo que sea a través de la línea telefónica como arreglen, ni visiten sus estados, ni nada por el estilo. En comidas, en café, para ellos, son millones de pesos. En tanto, el pueblo está pagando ya más por un pasaje, un pasaje que es de necesaria, vaya, no lo pueden omitir, porque trabajan en alguna parte y el único medio de transporte es el transporte público. Es una incongruencia, pero bueno, ojalá y los demás gobiernos hagan lo que está haciendo el gobierno de Tlaxcala. Aquí se acabaron los celulares para los funcionarios, como primera decisión del gobernador. El suministro de gasolina será totalmente razonado. No, 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 para que anden paseando. No se va a recortar absolutamente el combustible para la policía, para las fuerzas de seguridad pública, y eso está muy bien. ¿Habrá o no habrá rebaja en los sueldos de los principales funcionarios? Los que ganan mucho, muchísimo. Y habremos de verlo más adelante. El asunto está en que aquí sí ya se empezó algo diferente, porque aquí sí, a quienes laboran en el gobierno les van a reducir las prebendas, los privilegios. Usted pagaba, bueno, hasta hoy, bueno, dicen que ya no, este año ya no, entonces ya no, pero hasta diciembre usted pagaba el costo de los celulares de todos los secretarios del gabinete estatal. Pues así estábamos acostumbrados. Bueno, el gobernador Mena dice que no, en principio, a eso, y habrá más cosas. Pues ya no van a ser sorpresivas, van a ser consecuencia de lo que ya fue sorpresivo, de haber anunciado que el plan de austeridad en su gobierno es en serio, va en serio y se va a hacer. Bueno, ya se empezó, ya se empezó a hacer, porque no hubo renovación de los paquetes, por lo que se refiere a los teléfonos móviles o celulares de los funcionarios de primer nivel. Esto es interesante como seguir, desde luego que sí, como seguir el resultado que tenga este anuncio del presidente Enrique Peña Nieto en lo que hará con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y, mejor aún, cuando esté allá en Estados Unidos para entrevistarse con Donald Trump. Él dice, no su misión, vamos a esperar que así sea y que quien gane en toda situación sea el pueblo de México. Con la participación del pueblo, sí, pero con la decisión del gobierno. Ya tenemos ejemplos. Hay que seguirlos, desde luego. ¿Cómo hay que seguir? Está muy interesante con esto de las acusaciones. Está muy interesante conocer el resultado del enojo del exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán contra quien lo ha acusado de haberse robado muchísimo dinero. Ya renunció a su cargo de cónsul en España. Ya se prepara para viajar a México para defenderse, dice él, y anuncia que va a denunciar a quien lo acusa de haberse robado dinero del erario veracruzano. Son las cosas chistosas que luego sirven, como decía yo al inicio, sirven como cortina de humo para que los problemas fuertes que estamos pasando pues no se estén a cada momento comentando, que no se esté diciendo que ya subió esto, que va a subir el otro independientemente de que en febrero viene otro incremento a los combustibles. Pero bueno, eso lo habremos de conocer definitivamente en el mes de febrero. Para platicar de lo que está ocurriendo en Guamantla vamos a tratar de lograr información porque no la hay. Entonces vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a buscar para que se nos dé a conocer qué es lo que ocurre. Hay dos problemas. Bueno, uno porque ha estado causando problemas a quienes incluso asisten a la presidencia municipal que ha sido la presencia de los basificados que según la autoridad municipal ya despidió. Se había hecho el anuncio de que hoy los habría de recibir el presidente municipal. Vamos a ver si nos pueden informar qué pasó, si ya los recibió y en qué quedaron. Y el otro, lamentable porque apenas a los 23 días, bueno, no 23, tiene que ser 22 o 21 días que inicia en sus trabajos normales la Comisión de Agua Potable, pues ya hay quejas de toda la ciudad, incluido el centro, que ahí casi nunca falta, ya hay quejas de toda la ciudad de que no hay agua. Y por lo menos aquí, en guamantla.org, no ha habido información de por qué. Entonces todo esto vamos a tratar de conocerlo después de la pausa. Maquiagro Distribuidor autorizado de la marca Steel Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Guamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro San Fidel Cerrajerías Con 25 años de experiencia en el mercado le ofrece Programación de llaves con chip Apertura de cerraduras residenciales y automotrices Duplicados residenciales y convencionales Con chip o electrónicos Visítanos en nuestras diferentes sucursales Allende Norte, número 521 Y Morelos Poniente, número 221 Sucursal Matriz, en Guamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Arajales, Puebla En calle 4 Norte, número 1C Porque somos profesionales Por su seguridad, San Fidel Cerrajerías Radio Informativo Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala La editorial de Tlaxcala Desde Guamantla Presenta José Joaquín Carmona Las noticias sin censuras ni ataduras Síguenos en Facebook Como Guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Teléfono en el estudio 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla La radio virtual La radio virtual En tanto Tratamos de lograr la comunicación En primer lugar Con la Comisión de Agua Potable Habremos de comentarle brevemente Lo que usted ya vio en el portal La Pues la La queja Pero más bien La lamentable acción De protección civil Que recibió el aviso De un De un incendio En la calle Matamoros Y no acudió No acudió Y pues dijo que Dijeron Los Vecinos Que tuvieron que ser ellos Los que Apagaran el El incendio Entonces Pues esto Requiere una Explicación Obviamente Porque A la Camioneta Pues no es patrulla La camioneta de protección civil Si la vimos En El Operativo Para evitar La instalación De comerciantes Que por cierto Finalmente Se fueron a La cancha 13 Pero En este incendio Los reportes Son de que No hicieron caso No acudieron Hay hasta Quien dice Que Que alguien comentó Que ahí lo resolvieran Los Los vecinos Y Lo cierto es Que las fotografías No mienten Y que si son vecinos Los que con cubetas Con agua Están tratando De apagar El incendio Una falla Incuestionable Que tendrá Necesariamente Que deberá Necesariamente De Hacer Esta corporación Una Una declaración Del por qué No acudieron A ese llamado Y Por otro lado También ustedes Ha visto En el portal Pues Otro caso De suicidio En esta ocasión De un joven De 21 años De edad Allá En En Zaragoza Esto ya Ha sido Muy frecuente En En Guamantla Los motivos Ya les hemos Platicado Con personas Que conocen De esto Que saben Psicólogos Y pues Pues quién sabe Bueno Ya estamos Comunicados Buenas tardes Señorita Buenas tardes Señorita Nos puede Hacer favor Estamos hablando Estamos en vivo En informativo Tlaxcala Nos puede Hacer favor De darnos El nombre Se cortó La llamada Bueno Se lo pedimos Porque no lo conocemos Porque no Oficialmente Bueno A nosotros No nos han dado A conocer Quién es El nuevo titular De la comisión De agua potable Para ver Si está Y nos puede Informar Qué es lo que Ocurre Con el suministro De agua Que muchos Se quejan De que Ya pagaron Incluso El año Adelantado Y ahora No tiene Simplemente Sí Bueno 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 Señorita No No nos Contesta O no O no se Enlaza Algo está Ocurriendo Pero bueno Tenemos que insistir Porque Pues no hay Información No No hay Información De De qué es lo que Está ocurriendo Aquí No sé Si a otros Medios Si les hayan Dicho Que Cuál es el motivo Por el que no Tenemos agua En la ciudad Pero aquí No Entonces Tenemos que Tratar De Investigar Ojalá Y podamos Hacer Nuevamente El enlace Que además Es un teléfono Muy ocupado Y sobre todo Cuando Cuando hay Escasez de agua Pues todo el mundo Quiere saber Qué es lo que pasa Y de ahí La Pues el problema De que Está ocupado Está ocupado Ahora nos está Marcando Que está Ocupado Bueno Decíamos usted Este caso Lamentable De este joven De 21 años Allá en Zaragoza Pues no se sabe Qué es lo que Lo que orilla A tanto joven En el caso De Guamantla Solamente Porque Claro Esto se da En todo el país Pero en Guamantla No era muy normal Cuando había un suicidio Era rarísimo Y desde el 2016 Y en este Apenas Iniciado año Ya Ya se dan Los casos Con más frecuencia Algo ocurre En las familias Nos decían Los expertos En la escuela Son Los medios De comunicación Que Facilitan De alguna manera El creer Que esto Pone remedio A los problemas Qué es lo que pasa Porque están aumentando Desafortunadamente Están aumentando Ojalá Y Alguien se interese Por atender A la juventud Pero de verdad No el mensaje Político Nada más Sino de verdad Atender A todos los jóvenes Es eso Atenderlos Ojalá Y algún día Se dé Otro asunto Que no No cambia También aparentemente Porque no se ha informado Es que seguimos Sin cabeza En la Corporación Policíaca Municipal Pero los robos Pero los asaltos Esos Siguen A la orden Del día Y se dan Tanto A vehículos Particulares Por ejemplo Robo De vehículos Particulares Como otra vez A los taxistas Y Pues nos llama la atención Desde hace muchos meses Nos dijeron Que ya estaban Enlazados A través de un canal Especial De radio Una frecuencia Especial Para darle seguimiento A quienes Salen A A llevar a alguien A algún destino Y se pueden ir comunicando Con la policía Quién sabe Que sea Lo que ocurra Si esto ya no funcione Si no Todos los vehículos Traigan Que aparentemente Sí Todos traen su radio El caso es que Otra vez Aunque se Se ha querido ocultar Pero otra vez Los robos De vehículos Particulares Y ya también Asalto A taxista Y seguimos Yo no entiendo Por qué Sin cabeza En la corporación Policiaca Actuaron Pues por instrucciones Seguramente Del encargado Como actuaron En El operativo Para impedir Que los Comerciantes De la temporada De Niños Dios Se instalara En donde siempre Y finalmente Se fueron Estos A la cancha 13 Pero La policía Se distrajo Eso Que ni qué La población Mucha Parte de la población Resintió Ese operativo Hasta que optaron Por Retirar Abrir las calles Tenemos Otra vez Ya La comunicación Con la comisión De agua potable Señorita Buenas tardes Sí Buenas tardes Usted me contestó Hablamos de Informativo Tlaxcala No Estamos en vivo Estamos al aire Le quería preguntar El nombre Del titular De la comisión De agua potable Sí Es el ingeniero Sergio Sarmiento Rodríguez Sí Y se Sería posible Que platicamos A través de esta Línea telefónica Con él A ver Permítame Por favor Gracias Vamos a A ver Si podemos Platicar Con él Para conocer Qué es lo que Ocurre En cuanto A este problema De El agua potable Que Pues es algo Que lastima Lastima mucho Y que No No es nuevo La escasez No es nueva Pero En general Estaba Más o menos O ha estado Más o menos Surtiéndose Ministrándose A las personas De toda La ciudad Pero de momento Ya no Y Lo más Grave O importante Pues es que No se avisa No se avisa Y usted no sabe Si Cuando va a ver Si Por qué No hay Bueno Sí Buenas tardes Sí Buenas tardes Le está Llamando José Joaquín Carmen Estamos Al aire Y en vivo En el programa Informativo Tlaxcala Y molestándolo Para que nos hiciera Favor De explicarnos Qué es lo que Ocurre Ante La escasez De agua Sabemos que Siempre ha habido Problemas en Determinadas zonas Pero hoy es en la ciudad Incluido el centro ¿Qué es lo que pasa? Sí, mire El día de ayer Tuvimos una fuga En la línea de conducción Del pozo Benito Juárez Que es el pozo Que abastece A gran parte De la ciudad De Huamantla Empezamos la reparación A eso de las Ocho de la mañana Y todavía Continuamos trabajando Esa es una De las causas Que se tiene Ahorita Por el desabasto El día de hoy Tuvimos también Un problema En el pozo San Antonio Que abastece A la parte Sur De la ciudad Este problema Se debió A la Al Al problema Que presenta La columna De bombeo Se encuentra En mal estado Por la agresividad Del agua Que se tiene En ese pozo Desafortunadamente La columna De bombeo Se debolló Y la bomba Se fue Al fondo Del pozo Estamos ya Trabajando En estos momentos Para solventar Esos problemas Esas son las causas Por las cuales Tenemos ahorita Desabasto En la ciudad De Huamantla ¿Hay alguna Estimación Del tiempo En que esto Queda resuelto? Sí, mire Se comentaron Lo siguiente El pozo De Benito Juárez Donde se presentó El problema En la línea De conducción Estamos ya Por resolverlo En un par De horas Estamos ya Culminando Los trabajos Y en relación Al pozo San Antonio Prácticamente Ahí tenemos Un problema Grave Ya que Necesitamos Rescatar La bomba Que se fue Al fondo Del pozo Aproximadamente Estamos estimando Unos cinco días Aproximadamente Para poder Solentar Este problema Es un pozo Que ya Ya ha tenido Problemas En otras ocasiones Así es Le comento Una vez más La columna De bombeo Está en muy mal estado Eso fue lo que provocó Que la bomba Se fuera al fondo Del pozo Y obviamente Si está En la profundidad Pues no es una cosa sencilla No, no es muy sencilla Hay que tomar video Ahorita estamos sacando La columna De bombeo Pero necesitamos Que el pozo Repose Un máximo De veinticuatro horas Para tomar un video Y ver Cuál es la profundidad Y cuáles son las circunstancias Que se tiene ahorita Para poder pescar la bomba Muy bien Pues Nosotros solamente Le queremos hacer Una solicitud Que Yo considero Que es normal En estos casos Que se diera aviso A todos los medios De comunicación Nosotros no hemos recibido Ninguna información Por eso lo estamos molestando En este momento Ojalá Y se pudiera Se volvió a cortar Bueno Ya le haremos la petición De que nos informen Por otro medio En otro momento Aquí lo interesante Es que usted ya sabe Qué es lo que ocurre Son dos problemas Uno En el pozo De Benito Juárez Y otro En el de San Antonio Un problema muy grave Porque Se fue La bomba A la profundidad Del pozo Y eso Ya Nos lo habían comentado En anteriores ocasiones Esas situaciones Son Pues de mucho tiempo De mucho tiempo Para resolver Ojalá Y lo otro Que nos dice En dos horas Habrá de solucionarse También Ya todos sabemos Todos tenemos experiencia En esto Que si nos dicen Y si nos cumplen De que a una hora Determinada Queda resuelto El problema No significa Que de inmediato Ya tenga agua Sino que Tiene que Llenarse la red Para que Empiecen Las tomas A recibirla Bueno Pues vamos A Ahora A tratar De conocer Que En qué estado Se encuentra La situación De los Basificados Liquidados Que no Aceptaron Serlo Así Y que Habían pedido El día De hoy O habían Recibido La notificación De que el día De hoy Hablarían El presidente Municipal Con ellos Ya en una ocasión Intentamos Platicar Con la Síndico No estaba En su oficina Nos dieron Un teléfono Celular Que contestó Su secretario Particular Nos preguntaba Sobre qué Era el asunto Y finalmente Que luego Se reportaba Y se reportó Cuando estábamos Terminando El programa Pues ya Ya no ¿Por qué ella? Pues porque ella es la que tiene que ver con los asuntos legales Entre otras cosas Todos los asuntos de carácter legal Tiene que conocerlos la síndico O el síndico En este caso es la síndico Y pues Vamos a ver Si hoy tenemos oportunidad De encontrarla Y conocer En qué queda O en qué En qué situación está Esto del despido De 23 personas Basificadas Que se han resistido A aceptar Esa liquidación Que habían estado Toda la semana pasada Pidiendo Hablar con el presidente Municipal Y que Pues Habían Llegado Un acuerdo En el sentido De que Hoy Habrían de Platicar Habrá O no habrá Ya Una respuesta Esto es Importante Que lo conozca La opinión pública Vamos a A intentar Estamos tratando De comunicarnos Vamos a ver Si esto es posible Antes hacemos Una pausa Y regresamos Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con Maquinaria y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos Estamos en Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro San Fidel San Fidel Cerrajerías Con 25 años de experiencia En el mercado Le ofrece Programación de llaves Con chip Apertura de cerraduras Residenciales Y automotrices Duplicados residenciales Y convencionales Con chip O electrónicos Visítanos en nuestras Diferentes sucursales Allende Norte Número 521 Y Morelos Poniente Número 221 Sucursal Matriz En Guamantla Tlaxcala También nos encontramos En Rafael Arajales Puebla En calle 4 Norte Número 1C Porque somos profesionales Por su seguridad San Fidel Cerrajerías En restaurant bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Radioinformativo Guamantla presenta Radioinformativo Tlaxcala La editorial de Tlaxcala Desde Guamantla Presenta José Joaquín Carmona Las noticias sin censuras Ni ataduras Síguenos en Facebook Como Guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Teléfono en el estudio 247-102-4984 Radioinformativo Guamantla La radio virtual La radio virtual El titular de la sindicatura Del ayuntamiento de Guamantla La licenciada Daniela Fuentes Buenas tardes, licenciada No escucho Bueno, ¿me escucha, licenciada? Sí, sí, don Joaquín Sí la escucho Mire, la estamos buscando Porque desde la semana pasada El señor presidente nos dijo Que ustedes Bueno, además es obvio Usted está enterada De la situación De las 23 personas Que fueron liquidadas Que no aceptaban La liquidación Nos quedamos Bueno, bueno 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 Se cortó la llamada Bueno, eso es obvio, ¿verdad? Sí, se cortó la llamada Ah, ya, ya Le decía Bueno, lo importante es conocer Porque sabíamos que Hoy habría de recibir El presidente A los 23 Que no aceptaban La liquidación ¿Qué es lo que nos puede comentar, licenciada? Sí, bueno, don Joaquín Mire, lo que yo le puedo comentar Es que ya se tomó La determinación De rescindir El contrato laboral Que tenemos Con los 23 Se les hizo De conocimiento Y también se les hizo Saber que Bueno, tenían derecho A ser finiquitados Conforme a la ley De la cual Pues ninguno De los 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 Señor Presidente Incluso Él les había Dado Unas Pila Por anticipado Pero nos Comentaban Que la Líder Sindical Tuvieron Un evento El día Viernes Por lo cual Ya no fue Posible Pues Esa dicha Reunión Entonces No han Hablado Con el Presidente No No Estaba Acordado Que el día De hoy Tuvieron Nuevamente Un acercamiento No se Tenía programado Y no Efectivamente La Líder Sindical Me parece Que tenían De unión Del sindicato Del 7 De mayo Y no se Pudo Llevar A cabo El acercamiento Bueno Pero De cualquier Manera Aun cuando Haya Esa Plática Que Que ya No será Hoy La posición A mí me Decía el Presidente Es firme Claro Que sí Es una Posición Firme Es una Una Decisión Que se tomó Pues con Todas las Áreas Lo Consultamos Sí 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 Lo Escuchamos Le estamos Escuchando Licenciada Bueno Pero ella No Ella no Bueno Ya lo Que Perdimos su Señal Perdimos su Señal Nada más Yo quería Preguntarle De todas Maneras Lo que Ustedes Están Haciendo Es de Acuerdo Con La Ley No De nueva Cuenta Se Perdió Excelentes Los teléfonos Móviles Pero Inservibles En ocasiones No 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 Le Escuchamos Licenciada Sí Claro Que sí Nosotros Lo Escuchan No Ahorita sí Pero gran parte De lo que nos Dijo No Lo Escuchamos Nada más Para Terminar Lo que Están Haciendo Está de Acuerdo Con La Ley Pese A Lo Que Digan Ellos Y Lo Que Diga El Sindicato Se Tiene Que Hacer La Liquidación Y Ustedes Llegarán Me Imagino Que Los Cheques Y Los Finiquitos Pues A Las Autoridades Laborales Claro Que sí De hecho Como le Informaba Hace rato Que se Corte un Poco La Señal Claro Que Si Nosotros Lo Haremos Todo Conforme La Ley Siempre Respetando Los Derechos Laborales De Los Trabajadores Por supuesto que sí Pues Gracias Licenciada Y Vamos A Después De Que Bueno Se Venga Todos Los Intentos Y Ya Tengan Que Llegar Ustedes Hacia Las Autoridades Laborales Esta Solución Bueno Esperemos Que Que Nos Haya Escuchado Pero Pues Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Porque Definitivamente Hoy Tuve Una Sorte Con Los Telefonos Si Tengo Muchos Problemas Licenciada Nos Esperemos A Y La Buscaremos Para Platicar Muchas Gracias Hasta Luego Buenas Tardes Si Es Mucho Problema Lo Que Pasa Es Que Seguramente Nos Dicen Que Va Tlaxcala Entonces Va Carretera Y Ahí Los Teléfonos Móviles O Celulares Fallan Siempre Sean Los Que Sean Pero Bueno Ya Supimos No Hay Reunión Porque El Sindicato Los Invitó A Otra Reunión Pero Vayan Tlaxcala A Los A Los Vazificados Pero La Intención No Cambia Y De Acuerdo Con La Ley Lo Pueden Hacer Esto Es Lo Que Nosotros Intentamos Y Logramos Que Usted Supiera Muchas Gracias Por Hábernos Acompañado En Este Informativo Tlaxcala Y Le Invitamos Para Que Lo Haga También El Miércoles Próximo A La Una De La Atrás Gracias Y Hasta Entonces Radio Informativo Guamantla Presenta Radio Informativo Tlaxcala La Editorial De Tlaxcala Desde Guamantla Presenta José Joaquín Carmona Las Noticias Sin Censuras Ni Ataduras Síguenos En Facebook Como Guamantla Punto Org En Twitter Arroba Guamantla Teléfono En El Estudio 247 102 49 84 Radio Informativo Guamantla La Radio Virtual